Serán revisadas autorizaciones, permisos, seguridad y tiempos. La campaña se desarrolla de lunes a viernes esta semana. Lleva por lema al cole siempre seguros. Y se centra especialmente en el estado de vehículos y conductores, pero también en las recomendaciones a los usuarios y a sus familias, ya que más de la mitad de los accidentes suceden en zonas urbanas, en las inmediaciones de los centros escolares. El 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar tienen lugar o bien cuando suben al autobús, en el momento de subir al autobús, o bien cuando bajan del mismo. Entonces hay que prestar especial atención a ese momento. La mayoría de los siniestros suceden por distracciones y atropellos, casi todos al subir o bajar del autobús. El sector del transporte escolar es uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de Tráfico. En nuestro país cada día 220.000 alumnos utilizan este tipo de transporte. Hay una flota de 17.000 autobuses escolares. Por ejemplo, desde el 2007, pensando en la seguridad, el cinturón de seguridad es obligatorio en los nuevos autobuses que se matriculaban a partir de esa fecha. Como ya ha indicado el subdelegado, el 90% de los accidentes ocurren al subir o bajar del autobús en los instantes inmediatos. Entre los consejos, respetar las paradas, no situarse en segunda fila, ni esperar a nuestros hijos en la calzada contraria. Y a los alumnos, nunca situarse en la parte trasera del exterior de un autobús y colocarse siempre el cinturón de seguridad al emprender la marcha.